¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Agrícola aquí en La Retelevisión. Muchas gracias por estar con nosotros, interesados, preocupados y con ganas de conocer lo que ocurre en nuestra agricultura nacional desde Arica a Punta Arenas. Y por supuesto, no dejen de revisar nuestra página web www.agendaagrícola.cl donde pueden encontrar información de todo tipo, del clima, pronósticos, marea, los puertos, un sinfimio de información y además también revisar los capítulos anteriores. Vamos ahora a los titulares del interesante programa del día de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, fruticultura en Chile. Analizamos junto al presidente de Fede Fruta el escenario del sector más productivo de nuestra agricultura. ¿Cuánta agua ha caído hasta la fecha? ¿Quedan lluvias por venir este invierno? El bioclimatólogo Fernando Santibáñez responde esta pregunta y además conoceremos los detalles de la versión número 28 del concurso Historias de Nuestra Tierra. Todo esto y más en Agenda Agrícola. Bueno, siempre un muy interesante programa que vamos a tener el día de hoy. Pero vamos primero a conocer la información que nos tiene la Asociación Exportadora de Frutas de Chile a través de su informativo. Vamos con él. Muy buenas noticias para los exportadores de frutas fueron entregadas por el Ministerio de Agricultura. Se trata del inicio de la certificación fitosanitaria sin papeles entre Chile y Estados Unidos, mercado que recibe cerca del 35% de las frutas frescas chilenas que son exportadas al mundo. Chile se transforma así en uno de los primeros países en lograr esta medida con Estados Unidos, lo cual responde a la estrecha relación entre ambos países. El certificado electrónico permitirá agilizar el proceso y disminuir los costos para los productores nacionales. Cabe destacar que esta misma certificación también comenzó a operar para todos los productos de origen vegetal que se intercambian entre Chile y Perú. Un gran aporte para la competitividad de los productores de las frutas es la alianza entre la Fundación para el Desarrollo Frutícola y ANASAC, la cual permitirá ampliar la distribución de la feromona Bran-Lure Ferromate para combatir la lobesia botrana. La instalación de emisores de confusión sexual forma parte importante del Programa Nacional de la Obesia Botrana que elabora el SAG todos los años y que persigue evitar la reproducción de esta plaga. Quienes estén interesados en adquirir la feromona Bran-Lure pueden reservarla en www.anasac.cl.bran-lure. Gran interés de la industria frutícola constituyó el primer webinar de Sin Fruit sobre medidas preventivas ante el COVID-19. La jornada contó con la participación de casi 400 personas y en ella se relevaron los principales aspectos de guías y checklists preparados por la Fundación para el Desarrollo Frutícola y Asoex para resguardar la seguridad de los trabajadores y asegurar el abastecimiento de alimentos. Además, durante el webinar se entregaron ejemplos concretos de la aplicación de sistemas de evaluación de riesgos y de medidas de prevención. Las guías y el checklist pueden ser descargados de manera gratuita en la página web www.azoex.cl. El Consorcio Tecnológico de la Fruta de Asoex y Sin Fruit invitan a conocer las primeras variedades de frambuesas 100% chilenas, Santa Teresa, Santa Clara y Santa Catalina, y a participar en el webinar Frambuesas Santas, Innovación y Tecnología para el Cultivo de Berris en Chile. El evento se realizará el martes 14 de julio desde las 10 de la mañana vía Zoom. Las inscripciones son gratuitas y pueden ser realizadas al email info arroba consorcio tecnológico de la fruta punto CL. Bueno, como siempre, muy interesante información que nos llega a Asoex. Vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos con más en la Agenda Agrícola aquí en la Red Televisión. Muy bien amigos, estamos de regreso en la Agenda Agrícola aquí en la Red Televisión y quiero darle una información muy importante. En estos momentos difíciles necesitamos más apoyo que nunca. Es por eso que el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, los hogares más vulnerables recibirán la ayuda que necesitan. Regístrate o actualiza tus datos en registrosocial.gov.cl y puedes postular el Ingreso Familiar de Emergencia o saber si eres beneficiario en www.ingresodeemergencia.cl. Infórmate llamando al 800-104-777 o al 101 de Chile Atiende o bien puedes dirigirte a tu municipalidad o a la oficina de INDAP más cercana. Mucha alternativa. Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, más protección social para las familias de Chile. Bueno amigos, sin duda que en esta pandemia y también con esta sequía que de alguna manera ha estado un poco invisibilizada, hay un sector muy relevante de Chile, el segundo exportador más importante en nuestro país que es el sector frutícola, que está sin duda alguna afectado con ello. Para saber cómo lo han enfrentado, cuándo se han seguido desarrollando y cómo han enfrentado esta sequía ya por largos años, tomamos contacto con el presidente de FEDEFUTA, don Jorge Valenzuela. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien Jorge, encantado, gusto saludarte, muchas gracias por este contacto. Jorge, cuéntanos, bueno, saber un poquito estas lluvias que hemos recibido estas últimas semanas, ¿tú sientes que son una cuestión importante? ¿Cambia el ánimo de los fruticultores? Pero antes de que me contestes, te quiero llevar a que veamos juntos la siguiente nota. La pandemia del coronavirus puso en alerta todos los sectores de nuestra agricultura y han sido desafiados para seguir manteniendo la cadena logística y de abastecimiento de nuestro país. La fruticultura también es el sector más productivo de nuestra agricultura y el segundo exportador a nivel nacional. Dentro de la lista de exportaciones, las frutas que se ubican en los primeros lugares son las uvas, manzanas, arándanos, ciruelas y peras, entre otras, pero la riqueza de nuestra tierra nos permite producir una amplia variedad de frutas. El norte grande, por ejemplo, nos entrega en verano deliciosos mangos y maracuyás, mientras que el norte chico se luce con kiwis y papayas en la misma estación. Si seguimos recorriendo nuestro país, en la zona central podemos encontrar frescas y dulces sandías hasta el verano, así como también duraznos y frambuesas. Y en esta época de frío, en la zona central, podemos disfrutar de maravillosos cítricos. Llegando al sur, podemos encontrar producciones de algunos superalimentos como el maqui y otros frutos como la murta y rosa mosqueta. Esta variedad productiva de frutas en nuestro país ha debido enfrentar en lo que va del año las dificultades que presentó la llegada del coronavirus y debió buscar la forma de seguir produciendo, pero siempre asegurando la salud de sus trabajadores. Pero la pandemia no es la única dificultad que deben sortear las frutas chilenas. La escasez hídrica viene poniendo en jaque a los fruticultores hace años y se hace indispensable mejorar la infraestructura para poder asegurar el abastecimiento continuo del agua. Afortunadamente, estas últimas semanas ha caído lluvia en las regiones frutícolas del país y si bien es un alivio en estos 10 años de sequía, aún no es suficiente como para que los fruticultores puedan respirar tranquilos y alcanzar un año normal en cuanto a precipitaciones. Bueno, Jorge, como te he comentado y como he comentado en la nota, afortunadamente hemos tenido un inicio de invierno generoso en lluvias y nieve. ¿Cómo lo reciben los fruticultores de nuestro país? Bueno, como tú dijiste en un principio, la verdad que es un alivio. Las expectativas eran muy malas. Se hablaba de que iba a ser muy parecido al 2019, que de verdad fue catastrófico desde el punto de vista hídrico. Sin embargo, estas lluvias de junio nos han ayudado, primero, al ánimo, como dices tú. Pero no solamente ánimo vive la fruticultura, sino que la fruticultura vive de agua y todavía hay regiones que no logramos superar lo histórico. Sin embargo, estamos ya superior a lo del año pasado, lo cual es un alivio. Y por otra parte, la nieve es algo que también es tranquilizador en caso de que se mantenga las temperaturas bajas, por supuesto, que podamos tener una primavera y un verano con más agua respecto a lo que tuvimos el año pasado. ¿Tú te podrías, Jorge, te podrías aventurar que con lo que ha precipitado y ya se ha acumulado nieve ya la temporada, podría uno decir, ¿se logra sacar adelante la temporada con lo que ya tenemos? Depende de la región. Hay regiones que, por supuesto que sí, van a lograr tener una temporada mucho más normal, porque hay que hacer el cruce que también, para la venta, se ha ido invirtiendo en riesgo tecnificado en distintas partes. Por lo tanto, la eficiencia en el uso del agua en algunos lugares es mayor respecto a hace 10 años atrás. Entonces, yo creo que sí, depende, ¿no es cierto?, de la región. Yo creo que vamos a tener una temporada bastante más tranquilizadora. Jorge, justamente esa tecnificación ha sido a lo mejor una de las claves, una de las llaves para que los fruticultores hayan logrado soportar, aguantar, resistir, pasar esta década de una grave sequía. ¿Es uno de los mecanismos más claros, fondos, para poder soportar esta sequía? O sea, hoy día, te diría, el tecnificar el riesgo, ¿no es cierto?, el uso del agua, uno tiene una eficiencia de un 90%, por lo tanto, de verdad que es uno de los grandes eficiencias en el uso del agua, si no la mayor. Por lo tanto, creemos que, por supuesto que sí, es la mejor herramienta que tenemos hoy día a la mano, es más práctica, es más conocida, hay cada vez más tecnología relacionada al riesgo de dignificado que hace aún más eficiente y más asequible para todos los agricultores. Perfecto. Ahora, tú, yo te he escuchado por ahí, tú has dicho, Jorge, que este problema de la sequía no solamente es porque llueve a menos, que de hecho ha sido así, sino también hay un tema estructural, tanto de infraestructura como tal vez de una poca claridad institucional. ¿A qué te refieres con ese concepto? A ver, lo que pasa es que yo más que sequía, lo que nosotros y yo personalmente hablo es que hay una crisis hídrica, una crisis hídrica que se viene arrastrando de muchos años. Han venido muchos especialistas israelitas, que son, por cierto, los que más saben en tema de cómo hacer, cómo aprovechar la poca agua, y ellos siempre han hablado que el problema nuestro no es una sequía, sino más bien un problema de crisis hídrica, y aquí la crisis tiene varias... De gestión, tal vez. Varias partes, claro. Una es una falta de institucionalidad en el uso del agua. Hay mucha burocracia hoy día en el agua, en general. Ya lo hemos hablado varias veces, hay 47 organismos del Estado vinculados al agua, y que ninguno habla con el otro. Entonces, la burocracia que hay es muy grande para poder hacer inversiones en agua. Hoy día hay una falta de inversión, no hay embalses nuevos, ¿no es cierto? Hoy día lo que necesitamos, por lo tanto, es enfrentar esto, nosotros también proponemos, en función de una matriz hídrica. Porque tampoco yo creo hoy día que grandes embalses, grandes obras de embalses, sean necesarias con toda la tecnología que hay, sin embargo, embalses de envergaduras menores, que sean mucho más prácticos, mucho más eficientes, que hablen mucho más con la comunidad, deberíamos hacerlo, ¿no es cierto? Deberíamos también ser mucho más eficientes en aprovechar el agua que tenemos en los pozos, hacer más riesgo tecnificado en distintas regiones. O sea, y cada región además tiene cuenca geográfica o una geografía que la hace muy especial, por lo tanto, incluso en algunas podríamos desalinizar el agua y llegar a cotas más altas de las que estaba pensado hoy día. Por lo tanto, hay que enfrentar esto en forma regional, en una forma de una matriz, con muchos puntos distintos, ¿no es cierto?, donde podamos aprovechar el agua. Es un poco el mensaje y un poco donde queremos llegar a la conversación. Jorge, entonces el fondo es una orientación tal vez de multisoluciones, en cada caso con cada cuenca, y también el fondo con distintas soluciones en términos de infraestructura grande, mediana, pequeña, pozo, infiltración. O sea, realmente el fondo está abierto y además como un multipropósito, el fondo de modo que toda la comunidad se va a beneficiar, no solamente la agricultura, sino también, por supuesto, el consumo humano, la industria, etcétera, etcétera. El turismo, la gastronomía, o sea, hacer obras que tengan impacto para toda la comunidad en general. Pero la verdad, Juan Pablo, que hasta el minuto, yo te diría que hay mucha información en Chile. Hay mucha información de dónde hacer los embalses, de qué tamaño, de qué tipo de planta es salinizadora, dónde funciona mejor, dónde funciona mejor. O sea, la información técnica hoy día existe. Lo que yo digo es que aquí falta una voluntad política, una visión de Estado y avanzar en esto ya de una manera organizada, ordenada, cosa que tengamos una solución de aquí en los próximos 30, 50 años. Bueno, ojalá avancemos, Jorge. Jorge, vamos a la otra pandemia. ¿Cómo ha logrado soportar y resolver los problemas que nos han planteado la pandemia del coronavirus en el mundo de la fruticultura? ¿Cómo han logrado abastecer al mercado interno, a los mercados internacionales, han logrado cumplir su compromiso, el resguardo de la salud de los trabajadores? ¿Cómo han ido trabajando, Jorge, en los campos directamente frutícolas? Bueno, cuando empezó toda la pandemia, la crisis sanitaria, a mediados de marzo, nos pidió a nosotros en el último tercio de la cosecha en general de todas las frutas. La verdad que todas las normas que se impusieron en su minuto, tanto para establecer en los campos y en las plantas de proceso de frutas, fueron bastante bien recibidas y ejecutadas en forma rápida, dada toda la experiencia que nosotros tenemos como productores de frutas en el tema de inocuidad alimentaria. Como nosotros somos un país exportador de frutas, los estándares en general sanitarios, tanto en los campos como en las plantas, son bastante altos, por lo tanto, fue de bastante rápida ejecución en su minuto y logramos sacar las cosechas adelante, no solamente para abastecer al mercado interno que hasta el minuto no ha tenido problema de abastecimiento, hemos logrado cumplir con todos los compromisos con todo nuestro país, sino que además se lograron cumplir los compromisos en el extranjero. Así que diría que por supuesto que no es fácil para nadie adaptarse a todos estos cambios, a las crisis, entender, hacer la bajada, pero te diría que la industria lo ha logrado llevar bien, medianamente bien. Qué bueno, qué bueno Jorge, buenas noticias, justamente buenas noticias para los consumidores nacionales e internacionales. Jorge, ustedes todos los años hacen una actividad que se llama Fruit Trade, entiendo que este año la van a hacer pero de una manera distinta, le han dado un cambio de foco. Rápidamente, ¿por qué no nos cuentas cuál es este cambio? Sí, la Fruit Trade es el evento anual que convoca a todos los productores y exportadores y a todo el mundo frutícolas, más o menos convoca alrededor de 2.000 personas, nosotros tradicionalmente lo hacemos en el mes de octubre y ya como está la crisis y probablemente cómo vamos a ir en la etapa de desconfinamiento, vemos muy poco probable hacerlo en octubre con estas 2.000 personas en un lugar, entonces lo que dijimos bueno, saquemos la Fruit Trade a provincia, vamos a las regiones y vamos a hacer tres Fruit Trade que le cambiamos el nombre que se llaman Fruit Care. El concepto es que vamos a hacer algo semipresencial, vamos a invitar a las autoridades como siempre, nos van a acompañar y vamos a tener tipo modalidad de autocine donde vamos a poder conversar todos los temas frutícolas, contingentes, comerciales, técnicos y también los productores van a tener la posibilidad de intercambiar con los mismos panelistas vía remota el sistema. Vamos a hacer una en Ovalle, una en la región de Higgins y vamos a terminar en Ñuble a fines de noviembre con nuestra Fruit Care, así que aprovecho de dejar a toda la gente que nos está mirando absolutamente invitada que nos acompañen en este evento frutícolas. Buenísimo, buenísimo Jorge, bueno, también así como en el campo, así como en los terrones, también innovando en las exposiciones, en los seminarios Fede de Fruta, como siempre, así que muchas gracias, felicitaciones, hasta seguir adelante y ojalá entonces podamos seguir avanzando en ese cambio estructural, en todas esas discusiones estructurales del tema hídrico que es necesario para todos, para todos los sectores de nuestro país. Muchas gracias Jorge y a cuidarse. Juan Pablo, como siempre, muchas gracias a ti, al programa y a toda la gente que nos está mirando, muchas gracias. Encantado. Coagra, encuentre todo lo que necesita para su campo en un solo lugar. Amplia red de sucursales a lo largo del país. Servicio al cliente especializado en insumos agrícolas. Una empresa confiable que se adapta a las necesidades de sus clientes. Despacho de productos directo al campo. Servicio logístico ágil y de excelencia. 55 años junto a los campos chilenos. Coagra, una empresa líder y confiable. Muy bien, vamos a ir ahora con nuestro estimado amigo Enrique Veloso a ver con quién nos sorprende esta semana desde el mercado medista de los valleros. Vamos con Enrique. Hola amigos de Agenda Agrícola para mostrar desde el mercado de los valleros cómo sigue el abastecimiento en época de pandemia. Vamos a hablar hoy día de unos productos quizás que ha estado más en boca de muchas personas y que ha sufrido algunas variaciones porque, claro, es un producto que mucha gente quiere consumir por su gran durabilidad que son las legumbres en general como vemos acá. legumbres que tienen distintas procedencias como algunas son estadounidenses, canadienses, algunas vinas de Argentina, otras chilenas y que están en distinto valor y que también queremos en esta nota explicar un poco la diferencia entre una y otra y el porqué también de estas variaciones que se están produciendo en todo esto que hemos preparado a ustedes a continuación. Como dice el dicho más chileno que los porotos pero desde abril del presente año el consumo de estos productos como lentejas, porotos y garbanzos experimentó un notable incremento. Las cifras del Ministerio de Agricultura sobre este fenómeno señalan que el incremento fue de un 200% a raíz de la pandemia permitiendo una proyección de consumo personal de 2,5 kilos al año para este 2020. Pero ¿cuáles son las razones de este incremento? Los porotos, garbanzos y lentejas reemplazaron a las carnes rojas por un tema de presupuesto y durabilidad generando una demanda muy grande. Además, la mayoría son productos importados y la pandemia ha ralentizado los tiempos de entrada en muchos puertos del mundo. Las legumbres secas en general ya sea en formato granelo o envasada son alimentos poco perecederos. Son un grupo de alimentos que tienen una vida útil extensa en condiciones sencillas llegando fácilmente hasta los 18 meses de duración. Los chilenos consumimos 35.000 toneladas de legumbres al año. Los porotos son los favoritos seguidos por las lentejas y garbanzos y es que este tipo de alimento sigue siendo un insumo fundamental en la cocina chilena por lo que está claro que el consumidor debe reservar sí o sí un espacio destacado a estos populares alimentos. Vamos cerrando la nota y quizás mostrando un poco estas variedades que tenemos acá como puedes ver de todo tipo de poroto y legumbres en general. Aquí tenemos unas lentejas como habíamos explicado canadiense este garbanzo que es argentino este poroto pintado que es estadounidense acá el poroto negro que viene también de Argentina entre otros de los productos salvando al nacional el poroto burro que es la única producción nacional que tenemos en este momento que está un poco más caro pero que la verdad sigue siendo uno de los productos más consumidos y ha llamado también a la gente a hacer un poco más también de cotizaciones por ejemplo este poroto que es poco conocido es el más valioso que tú puedes encontrar en el mercado que está a 1500 pesos al kilo aproximadamente donde usted lo quiera cotizar es un poroto muy rico y además que se prepara muy bien en todo tipo de sopas y preparaciones que se pueden lograr con este producto así que nos vamos despidiendo Juan Pablo desde acá del mercado de Nueva York hasta la próxima semana para hablar más sobre tendencias de mercado nos vemos que estén muy bien bueno muy interesante toda la información que nos entrega Enrique justamente las legumbres sin duda un producto tan importante y tan rico además las legumbres bueno pero bueno vamos a conocer ahora porque estuvimos conversando nosotros con Jorge Valenzuela de Fe de Fruta respecto a las lluvias y la luz de esperanza que se abre a partir de estas lluvias que hemos tenido al inicio del invierno pero ahora queremos conocer datos y pronósticos como más importante para eso tomamos contacto con nuestro permanente experto profesor y bioclimatólogo don Fernando Santibáñez Fernando ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Juan Pablo Qué gusto saludarte Fernando Fernando vamos directamente a la pregunta clave Fernando ¿Qué ha pasado? La última vez que hablamos tú nos contabas de esta oscilación antártica nosotros que podría de alguna manera atrapar los frentes en la zona austral en la zona sur ¿Qué pasó? ¿Cambió de opinión la oscilación antártica y soltó los frentes? ¿Qué año ha llegado lluvia en la zona central? Mira se dio una coyuntura muy favorable que nadie esperaba y es que súbitamente la oscilación antártica cambió de fase y pasó a una fase negativa eso quiere decir que acerta los frentes hacia la zona central eso es en la posición que queda más al norte de modo que la ruta de los frentes hoy día está enfilándose casi directamente hacia la zona central y eso ha hecho que que han entrado con bastante facilidad lo que se juntó con nuestra coyuntura favorable también es que el anticiclón se corrió de su posición del bloqueo de los frentes entonces no solo la ruta se hizo favorable sino además el anticiclón abrió la puerta para que estos frentes pudiesen luchar con toda libertad hacia la zona central qué maravillosa noticia Fernando que realmente esta fase negativa esta oscilación antártica pero eso podría cambiar es algo muy inestable Fernando podría rápidamente volver a una fase positiva esta oscilación antártica sí desgraciadamente estas no son situaciones que puedan perdurar a veces demasiado tiempo esta coyuntura perfectamente podría desaparecer en 15 días más ya esperemos que se alcancen a producir un par de lluvias más antes de que pueda desaparecer esta condición tan favorable que se ha dado en los últimos 20 días porque los pronósticos de los centros mundiales todavía están apostando a que vamos a tener un fin de año relativamente por debajo de las cifras normal o sea aún no desaparece el fantasma de la sequía Fernando justamente quería que hubiéramos algunos datos al primero de julio ahí teníamos el estado de presentaciones Fernando ¿no es cierto? se ve el total respecto al normal hoy día estamos en algunos casos cuando yo decía al doble respecto al año pasado que fue un muy mal año sin duda pero todavía nos queda un resto para llegar a un año normal ¿qué prevé esto? ¿podemos llegar al año normal en lo que queda de invierno? mira todavía estamos por debajo de lo que es un año normal y si si hay un par de lluvias todavía como las que recién vimos llegar a la zona central nos podríamos acercar bastante a la normalidad en casi todo el territorio pero lo más probable como están las cosas hoy día es de que no ocurra esa situación o sea vamos a llegar a fin de año probablemente todavía por un 20 25% por debajo de la cifra normal o sea este año es claramente más favorable que el año pasado pero todavía no es el año que estamos esperando que haga el cambio de escenario hacia un ciclo más húmedo que seguimos esperando es decir esta sequía ya de 20 años casi ya debería estar llegando a su fin y debiéramos estar a portas entonces en un ciclo más favorable en materia de lluvia pero Fernando yo estaba mirando aquí en la pauta mira la quinta normal tiene hoy día 160 milímetros versus 50 milímetros igual fecha el año pasado y un año normal a igual fecha también son 176 estamos solamente 9% más abajo que un año normal da la impresión que podríamos llegar ¿no? sí pero eso es Santiago sí correcto vamos a otras localidades el déficit es mayor vamos a otras localidades vamos a veamos algunas otras el déficit en la zona sur es mayor que eso sí el 20 25% así es así es de modo que necesitaríamos lluvias bastante por sobre lo normal en lo que viene para recuperar ese déficit perfecto ahora hay un 70% de probabilidad de que eso no ocurra es decir que sigamos arrastrando este pequeño déficit y por lo tanto llegaríamos a fin de año con un 20 25% de déficit respecto de la normalidad espero que te equivoque Fernando espero que te equivoque ahí tenemos paraíso con 18% de déficit respecto del normal claro bueno ahí es un punto más importante ¿no es cierto? y si nos vamos más al sur ese déficit crece otro poco así es así es Fernando ¿y qué pasa con la acumulación de nieve? estas lluvias han sido con una con una isoterma que llaman ¿no es cierto? que es el punto donde el agua se transforma en nieve más alta más baja ¿hemos tenido una abundante acumulación de nieve? sí en materia de acumulación de nieve nos ha ido bastante mejor porque ha llovido con una isoterma bastante baja en torno a los 1200 1500 metros de altitud lo cual ha hecho que se deposite gran parte de la lluvia que ha caído en cordillera en forma sólida y el frío se ha mantenido posteriormente de modo que esa nieve se consolida y no se derrite muy rápido por lo tanto es casi seguro que vamos a tener este año mejores caudales que el año pasado casi seguro perfecto yo antes que tú hablábamos con el presidente de Fede Fruta que justamente le preguntaba si ya a la fecha uno podría decir que está comillas más o menos asegurada la temporada de riego dada justamente esa acumulación de nieve Fernando ¿qué piensas tú? yo creo que es un poco temprano todavía cantar gloria ¿ya? porque podría ocurrir en el peor escenario de que no tuviésemos más lluvias dentro del año importantes y lo que tenemos hasta esta fecha no sería en ese caso suficiente ¿ya? ahora yo no creo yo creo que van a van a haber más lluvias importantes y otras cuantas nevadas lo que nos va a hacer llegar a fin de año con una reserva de nieve bastante más tranquilizadora de lo que era el año pasado que era era una situación realmente agónica en la cordillera este no es no es un año tan dramático como como lo fue el 2019 ni un caso ahora tú también siempre Fernando más allá del tema propiamente bioclimático lo que tú muy bien sabes y todos los pronósticos que tú has desarrollado tú también te has referido a que desafortunadamente sigue habiendo un déficit de infraestructura y de mejor gestión de nuestros recursos hídricos porque se genera esta lluvia se genera esta acumulación de nieve pero cómo mejor aprovechamos todo ese enorme capital que se genera Fernando claro es decir se da la paradoja en Chile que somos un país con recursos hídricos que en las cifras aparecen como suficientes o sea en los ríos están llegando todavía al litoral con el 90% de toda su agua mucha de la cual ocurre durante todo el invierno es agua que se está se está yendo ¿no es cierto? hacia el mar y si nosotros consideramos que eso está muy por encima de los caudales ecológicos ¿ya? quiere decir que hay una cierta cantidad de agua que podría ser usada sin causar ningún perjuicio a la ecología de los deltas de los ríos ni del litoral por lo tanto hay un recurso que aún tenemos y que podríamos aprovechar en bien del desarrollo agrícola pero para eso necesitamos inversiones en infraestructura que no tenemos necesitamos poder retener el agua invernal de las cuencas y almacenarla para el verano eso requiere reservorio ya sean chicos medianos o grandes esa es una discusión que hay que tener a la luz de antecedentes económicos y técnicos pero necesitamos con urgencia avanzar en mayor infraestructura si no el cambio climático nos puede pasar por encima en los próximos décadas muy importante Fernando muy importante Fernando y un poquito para también graficar tú nos has enviado justamente unos gráficos de pronósticos para que puedan esperar entonces los agricultores y el país en general en los procesos delante de este invierno y en las distintas zonas del norte vamos viendo ahí es un pronóstico para la zona de Ovalle la zona norte a contar de julio hacia adelante que tú que estás previendo ahí claro lo que prevemos son las pasadas de los frentes en qué momento van a pasar frentes por las distintas regiones del país y bueno claramente julio tiene una primera quincena bastante más generosa que es lo que estamos viendo pero algunos frentes un par de frentes van a pasar en la segunda quincena y podrían dejar un poco de agua incluso en el norte perfecto en la zona central probablemente es casi más seguro que vamos a tener al menos un frente que va a pasar dejando nuevas lluvias ya perfecto ahí tenemos entonces también una lluvia la primera quincena de julio claro el centro norte o sea la zona central propiamente tal y donde vemos que hay una pasada frontal por allá por la tercera entre la tercera y la cuarta semana de julio que podría dejar una nueva lluvia importante lo cual es bastante favorable sin duda que sí sin duda que sí y si nos vamos un poquito más al sur ahí ya tenemos dos frentes más en la segunda quincena uno hacia fin de mes que podría dejar agua y con toda seguridad eso va a dejar nieve porque la isoterma va a seguir baja y si nos vamos más al sur a ver vamos a ver que ahí Temuco desde Temuco al sur la situación mejora considerablemente ahí va a seguir lloviendo con mucha frecuencia vean ustedes ahí se ve que hay varios frentes que pasan en la segunda quincena de modo que tenemos un panorama bastante favorable de lluvias de la Araucanía hacia el sur y tampoco es tan desfavorable hacia la zona centro así de modo que esperemos que la situación termine este año bastante optimista que bueno que bueno que bueno Fernando la verdad que siempre es agradable hablar con un experto como tú sobre todo con estas noticias un poquito más agradables que pasó Fernando último detalle me acuerdo que tú nos hablabas de una una corriente de aire de aguas tibias o de mayor temperatura que venían del norte de América hacia hacia el centro eso se diluyó finalmente desgraciadamente la noticia no es tan buena se diluyó no siguió progresando y muy por el contrario se ha ido enfriando el océano el océano en el norte y está en retirada el agua tibia que en la cual teníamos cifrada algunas esperanzas pero la niña no llega todavía la niña no tenemos esperemos que la que la oscilación antártica nos siga acompañando con este empuje que está haciendo de los frentes hacia la zona central así esperamos Fernando como siempre muchísimas gracias súper interesante y un gran abrazo y a cuidarse igual gracias gracias Juan Pablo bueno ahora quiero invitarlos a conocer un maravilloso trabajo que hace la hacienda Blanflas en el norte de Chile realmente un verdadero oasis en el desierto que no solamente produce uvas espectaculares sino también se preocupa de su comunidad y su trabajo realmente muy notable con sus trabajadores vamos a la nota en el último paraje árido de tierra amarilla en la región de Copiapó nace hacienda Manflas predio que sus fundadores Félix Usaeta y Ricardo Corsen adquieren en 1980 con el fin de cosechar uva de exportación desde el norte de Chile a los mercados más exigentes del mundo de manera sustentable y consciente el desafío de los primeros años no era menor la altura del predio no daba garantías de que se pudiera cultivar había que hacer importantes inversiones para dar factibilidad a la producción de uva había que atraer a inversionistas y trabajadores que quisieran ser parte de este predio que está a los pies de la cordillera de los Andes y que quedaba a tres horas de la ciudad Susaeta y Corsen como muchos otros empresarios frutícolas de la época fueron colonizadores de estas tierras áridas 40 años después Hacienda Manflas tiene 170 hectáreas plantadas con un potencial de 300 hectáreas produce 12 variedades de uva y exporta 3 millones de toneladas a distintos mercados del mundo sin embargo desde sus inicios Félix Usaeta influenciado por su suegro y su señora Telma Margulis quiso transformar la hacienda en una comunidad que le entregara a sus trabajadores y sus familias una oportunidad de crecimiento dada la distancia del predio con la ciudad de Copiapó y la necesidad de poder abastecer a los trabajadores de la agrícola de alimentación bienestar y educación en 1991 Félix Usaeta junto a su hija soñó y concretó su proyecto más ambicioso el colegio Manflas entregar algo más que no sea simplemente el sueldo y la educación siempre ha sido una preocupación fundamental la ubicación de la hacienda Manflas que hace que llegar con cosas llegar con alimento llegar con educación por supuesto y para la gente que iba a trabajar allá poder tener todas esas cosas era algo muy difícil entonces había que dar esa posibilidad también para que gente quisiera quedarse en Manflas y ayudar a desarrollarlo quizás Félix Usaeta nunca imaginó que el colegio que hoy lleva su nombre se transformaría en el corazón de la empresa y que sería un espacio único que abriría muchas oportunidades a las familias que se iban asentando en la hacienda en el colegio estudian los hijos de los trabajadores y también los hijos de los jefes quienes comparten de igual a igual de la misma manera todos los que están en los campos y en la oficina se juntan en las reuniones de apoderados y en las actividades escolares de los fines de semana hoy el colegio dirigido a un por quien ayudó a fundarlo Juan Quevedo tiene jardín infantil enseñanza básica completa y un vespertino que permite a los trabajadores completar sus estudios de básica y media cuenta con más de 100 alumnos provenientes incluso de localidades vecinas y es el establecimiento educacional rural con los mejores resultados SIMSE de tierra amarilla esto tiene casi 30 años en que una empresa agrícola tiene colegio para los hijos de sus trabajadores que luego se amplió a las localidades cercanas yo no sé si se dan otros lugares de Chile de algo así de este tipo nosotros nos creemos el cuento en el colegio que somos una gran familia los sellos son eso la buena convivencia la preocupación por la calidad de hecho estamos incorporados como colegio en diferentes áreas del quehacer de la comunidad en la actualidad en el predio viven 170 personas durante todo el año en temporada alta el número puede llegar a duplicarse tiene una capilla donde todos los credos son bienvenidos una plaza un memorial en homenaje a todos los fallecidos en Manfla y una media luna donde se reúnen para las celebraciones como las del 18 de septiembre y fiestas guasas Fernanda Campillay llegó con solo un año de vida a la hacienda junto a sus padres temporeros su madre terminó sus estudios en el vespertino del colegio y hoy es la jefa de remuneraciones de la empresa Fernanda realizó todos sus estudios en el colegio Félix Uzaeta y al igual que su madre comenzó como temporera y hoy es capataz está realizando sus estudios de prevencionista de riesgos y es secretaria del sindicato Es uno de los pocos sindicatos agrícolas logramos hartas cosas y lo bueno es que somos escuchados una empresa preocupada por los trabajadores genera trabajadores que trabajan contentos que tenemos mejores resultados en el tema de producción cuando nos va mal nos va mal a todos pero cuando nos va bien o sea también se reparte con todos no es tan solo que les va bien a los dueños Hay mucha aversión a veces al tema sindicato pero yo creo que hay que tomarlo al revés hay que ayudar a formarlo hay que enseñar también cómo se trabaja en conjunto hay que dar el ejemplo obviamente de cómo se trabaja en conjunto yo creo que puede dar un muy buen resultado esta manera de hacer empresa incluso los llevó hace pocos años entre los trabajadores y los dueños de la agrícola a establecer los valores de la hacienda y los definieron así vida en comunidad optimismo honestidad compromiso y excelencia vida en comunidad y optimismo destacan por ser poco frecuente o poco comune y que apuntan como en otra dirección si uno tiene un valor de vida en comunidad ya tiene que orientarse en cada acción debería tener una orientación en ese sentido hoy Rodrigo Susaeta se enorgullece que la filosofía de vida de sus padres llevara al predio a ser un negocio sustentable donde se maximiza la eficiencia la educación y la sustentabilidad nosotros creemos que el valor que agrega trabajar de esta forma tiene que ver con como los trabajadores retribuyen y trabajan para ese fin de generar empresa y generar valor entonces al final es una inversión Hacienda Manflas tiene grandes desafíos para los próximos años como por ejemplo seguir buscando como hacer más eficiente el uso de agua porque aunque bajaron el consumo por hectárea para ellos es una obligación responder a las exigencias actuales uno tiene que meterse en el tema medioambiental uno tiene que meterse en el tema del agua uno tiene que meterse por obligación porque uno no puede no nos podemos quedar en esto que fue que fue muy innovador yo creo evidentemente pero que ahora el mundo actual exige otras cosas hoy día estamos agregando ascensores de humedad o sistemas de monitoreo de clima yo creo que es un avance importante y que toda la agricultura ha estado haciendo ese esfuerzo y ahora viene lo más fino en donde todavía se pueden ahorrar otra proporción y a eso vamos a dedicarnos ahora con un poquito más de incorporación de tecnología en Hacienda Manflas están conscientes que el desarrollo de la comunidad y el bienestar de sus colaboradores es una de las claves para generar de manera más eficiente sustentabilidad productividad y valor al negocio que fantástico trabajo aquí en Hacienda Manflas a conexión con la comunidad realmente notable felicitaciones Banagro la única institución financiera dedicada exclusivamente al mundo agrícola servicios financieros de corto, mediano y largo plazo financiamiento de contratos créditos, leasing y proyectos en Banagro comprendemos las necesidades de nuestros clientes asesoría financiera a la medida de cada agricultor somos profesionales de la agricultura Banagro entendemos y financiamos tu negocio Empresas Sutil líder en agronegocios Muy bien en la última semana hemos estado anunciando la nueva versión de este justamente de este concurso Historia de Nuestra Tierra y para conocer detalles sobre eso vamos a tomar contacto con la lectura ejecutiva de la Fundación de las Comunicaciones Capacitación y Cultura del Agro Frucoa Doña Francisca Martín Francisca ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Qué tal? Juan Pablo ¿Qué tal Francisca? Francisca cuéntanos por favor recordemos a la gente de qué se trata este concurso Bueno el concurso Historia de Nuestra Tierra tiene por objetivo relevar difundir y fomentar las tradiciones campesinas los mitos leyendas y experiencias del mundo rural Perfecto mira aquí tenemos de hecho en el estudio tenemos algunas algunas muestras de los libros de los concursos anteriores Francisca a ver si me lo muestran ahí ahí está mira realmente bonito ¿Y cuál es la importancia entonces dado lo que es cuál es la importancia que usted como Foucault como Historia de Agricultura asigna en este concurso Francisca? Bueno este es un concurso que lleva muchos años lleva 28 años funcionando y efectivamente es un concurso que permite que nosotros culturalmente tengamos el material la tradición oral de nuestro país nosotros hacemos una labor que es bastante relevante nosotros entregamos todo este material que recibimos a través del concurso tenemos un fondo en la Biblioteca Nacional y ese fondo es uno de los más consultados acerca de tradición oral entonces es utilizado para tesistas profesores para hacer las memorias entonces es un material súper rico en información acerca del tema cultural de Chile Buenísimo Francisca ¿cuáles son las categorías que tiene el concurso? porque además este año tiene la novedad que han agregado la categoría fotografía ¿en qué consiste eso? pero también contarnos cuáles son las otras categorías que tiene el concurso Sí el concurso tradicionalmente tenía dos categorías que eran cuentos y poemas en esas dos categorías puede participar todo público ¿ya? cualquier persona que resida en Chile puede participar y el año pasado incorporamos la categoría dibujo que tuvo muy buenos resultados la gente estaba muy contenta de poder recibir poder enviar ese tipo de obra y este año como tú mencionaste incorporamos la categoría fotografía en el caso del dibujo solo niños de enseñanza básica y media pueden participar y en el caso de fotografía pueden participar solo adultos así que están todos invitados a participar y entregar sus obras dibujos poesías cuentos y fotografías ¿yo puedo participar Francisca o no? si tú puedes participar y puedes presentar obra en cualquiera de las categorías ya muy bien excelente ¿desde cuándo desde cuándo se pueden enviar estas historias cuentos fotografías dibujos ¿desde cuándo y hasta cuándo Francisca ya dónde se deben enviar? a ver el sistema es súper fácil porque las personas pueden ingresar a www.historiasdenuestratierra.cl en ese sitio la gente va a poder conocer las bases del concurso cada uno de los temas como entregar las obras del concurso los libros que están disponibles a lo largo del año que se han hecho entonces ahí está material educativo para profesores o alumnos y adicionalmente la ficha de postulación las personas entonces tienen que ingresar al sitio web que yo mencioné historiasdenuestratierra.cl y ahí postulan ya están abiertas obviamente las postulaciones y esperamos en el fondo poder tenerlas abiertas hasta el 31 de agosto en una primera instancia y vamos a ir revisando en el fondo si es que es factible de ir sumando más tiempo extendiendo el tiempo de de postulación dado el tema de la pandemia perfecto perfecto viene esa flexibilidad así que ¿cuál es el premio o los premios que tiene que contemplar este concurso? a ver en el caso de los adultos tienen premios en plata en dinero y en el caso de los niños reciben por ejemplo hay una categoría que recibe bicicletas hay otros que reciben ser de escritor o sea hay premios muy entretenidos y que también dentro de la página web van a poder conocer perfecto súper claro muy fácil mucha flexibilidad varias alternativas entonces de categoría así que la invitación es que todos concursen porque realmente fondo es una manera de como decías tú muy bien fortalecer las tradiciones que son tan ricas de nuestro país de norte a sur de nuestro país así que muy buena idea Francisca muchas gracias y ojalá que nos vaya muy bien y tengamos una gran cantidad de concursantes gracias no gracias a ti bien Francisca gracias bueno quería contarles ahora que miles de personas ya forman parte de la escuela de capacitación chile agrícola el nuevo sitio web del ministerio de agricultura que entrega capacitación e información técnica sobre los principales temas de interés del agro con el objetivo de que la pequeña agricultura del país tenga mayores oportunidades ante el cambio climático y la emergencia sanitaria en www.chileagrícola.cl encontrará más de 200 contenidos entre videos manuales y fichas que podrán compartir por redes sociales y correo electrónico con un simple clic también al registrarse podrán formar parte de la comunidad chileagrícola que les permitirá tomar contacto con los participantes registrados recibir notificaciones sobre concursos y iniciativas y participar en foros de debate entre otros beneficios www.chileagrícola.cl una iniciativa del ministerio de agricultura vamos a una hora de pausa y ya volvemos con más en agenda agrícola aquí en la red televisión Bueno amigos ese ha sido el interesante programa de hoy como siempre los invito a que se cuiden a que se lavan las manos no salgan si es necesario porque entre todos vamos sin duda alguna a salir de este problema de esta pandemia no dejen de visitar nuestra página web www.agendagrícola.cl revisen toda la información que hay ahí los capítulos anteriores y nos vemos la próxima semana aquí en la red televisión muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!